... 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 Gracias. 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 Podemos empezar, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno. Señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, señor secretario general iberoamericano, señores observadores y invitados especiales, señoras y señores. Os quiero agradecer nuevamente vuestra participación en esta XXII Cumbre Iberoamericana que ayer inauguramos. Es la tercera que albergamos en España y estoy seguro de que nuestro trabajo en esta edición resultará tan fructífero como en las anteriores. Damos inicio a los trabajos de una cumbre cuyo lema nos encomienda que hablemos sobre cómo es una relación que se fortalece desde hace 22 años en el marco de la Conferencia Iberoamericana, pero que hunde sus raíces en la historia. Para comenzar, someto a vuestra consideración la agenda temática de nuestras dos sesiones plenarias. Y esto, ¿cómo se hace? Si no hay objeciones, damos por aprobada la agenda temática. Y tiene la palabra el presidente de Gobierno de España. Muchas gracias, majestad. Señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores observadores e invitados especiales, señoras y señores. Señoras y señores, los ciudadanos de nuestros países esperan que en las cumbres iberoamericanas hablemos de ellos, que tratemos sus problemas y que aportemos soluciones como gobernantes responsables. En el contexto actual de dificultades, es necesario dedicar una atención especial a las políticas de crecimiento económico, sin menoscabo de una discusión global que vincule los asuntos económicos con los políticos, los sociales y los culturales. Actualmente, América Latina posee una situación de partida más favorable que Europa para sortear la crisis y es una posición ventajosa y ampliada. Me refiero a los acuerdos de asociación de la Unión Europea con México y con Chile, a los que se suma ahora el nuevo con América Central y el acuerdo comercial con Colombia y Perú, también abierto a Ecuador y a Bolivia en las mismas condiciones iniciales. Estamos más abiertos que nunca a América Latina. Animo, pues, a sus empresas a aumentar su inversión en España y en Europa, aprovechando el marco de seguridad jurídica existente que todos coincidimos en que ha de ser un valor compartido y respetado en ambas regiones. La inversión es crecimiento y empleo. La seguridad jurídica es su nutriente y el incremento de la renta es su fruto. Como ha ocurrido siempre, esta ecuación es nuevamente la palanca para mejorar el bienestar de los ciudadanos y fortalecer la cohesión social. Quiero destacar que, a pesar de la crisis que sufrimos, no nos hemos cerrado en nosotros mismos y hemos mantenido nuestro compromiso con América Latina. Frente al recurso fácil y tantas veces fracasado del proteccionismo, España y la Unión Europea mantienen su apuesta por la apertura, el libre comercio, la seguridad jurídica y la inversión. Tengo mucho interés en escucharles, en tener con ustedes un debate político y de políticas constructivo, profundo y sincero. Me interesan mucho sus experiencias y sus opiniones. Además de la situación económica, me gustaría sugerir algunos otros elementos que podrían servirnos de base para una discusión más profunda. Asimismo, las cumbres poseen un carácter incluyente, integrador, con respeto de las distintas pero legítimas ideologías. Así ha sido desde la cumbre de Guadalajara y este signo distintivo debe seguir manteniéndose en el futuro. Podemos mejorar la forma, pero para preservar el fondo debemos iniciar un proceso de refundación y revitalización de nuestras cumbres. La comunidad iberoamericana tiene un peso internacional que debemos potenciar. Tenemos suficiente fortaleza para proyectarnos, pero debemos hacer mejor uso de ella. La solidaridad entre nosotros es premisa fundamental para alcanzar este objetivo. No hay fuerza sin solidaridad. Los grandes desafíos del planeta en el siglo XXI exigen una voz iberoamericana. No se trata tanto de hablar con una voz única, sino de armonizar todas nuestras voces. En un mundo interdependiente, las respuestas que se fundamentan en un consenso previo forjado entre afines tienen muchas más posibilidades de éxito. Nuestra voluntad común debe encaminarse a un objetivo claro, trabajar con mayor ambición para dar mayor relevancia al peso específico que nuestra comunidad ya tiene en el mundo. En el siglo XXI nuestros países como bloque son imprescindibles… Antes de darle la entrada al secretario general, me gustaría decir solamente unas palabras. Yo sé que todos tenemos ganas de hablar y de decir las cosas, pero tenemos que atendernos un poco a un horario. O sea, que seis minutos… En fin, no seré muy rígido tampoco, porque tampoco es… Pero en fin, os pido por favor que os atengáis un poco, porque si no, es que no tenemos tiempo. Gracias. Tiene la palabra el señor Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano. Muchas gracias, majestad. Yo tuve la oportunidad ayer de hacer una presentación con los conceptos fundamentales que me parecían relevantes para la cumbre que está teniendo lugar aquí. De manera que, con su permiso voy a abstenerme de hacer uso de la palabra. Creo que es el momento de oír a los jefes de Estado y, por tanto, me permitiré hacer algún comentario o responder a alguna pregunta al final del debate. Por tanto, más que dispongan tiempo. Muchas gracias. Perdón. Tiene la palabra don José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Majestad, señores jefes de Estado y Gobierno, cancilleres, queridos amigos todos. Como acaban de subrayar, su majestad, el rey y el presidente del Gobierno, nuestro compromiso, el compromiso, el compromiso de España con Iberoamérica es un compromiso invariable desde 1991. Pero hemos conseguido… Nuevamente, tiene la palabra don Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor. Bueno, solo era para decir que, visto el informe sobre la reunión de ministros de Asuntos Exteriores que ha presentado el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, declaro adoptados los documentos de la 22 Cumbre Iberoamericana en Cádiz y declaro asimismo aprobado el mandato al expresidente Ricardo Lagos para que, asistido por el secretario general Iberoamericano… Un gran deseo, saludo al informe que ha venido a mi canciller, estos días estaban reunidos en la Unión Europea, y se cooperación quisiéramos. Solos no hubieran podido, es imposible solos avanzar como avanzamos hasta ahora, quisiéramos. Esta forma de compartir y una cooperación… Gracias, presidente. Tiene la palabra el señor Ollanta Humala, presidente de la República de Perú.